Yo sé que mi público se merece esto y mucho menos, yo quiero que ser como por última vez nos haga este favor y demuestre a mi público que esa barriga es llena de su desarrollo, esa barriga es llena de analfabetismo, esa barriga es llena de ignorancia, esa barriga es llena de corrupción, esa barriga es llena de atracos, esa barriga es llena de masato con arroz, esa barriga es llena de agua panela con arroz, esa barriga es llena de agua ardiente con arroz, esa barriga es llena de chicha con arroz, esa barriga es llena de carne de pego con arroz, esa barriga es llena de carne y panela con arroz, esa barriga es llena de mierda con arroz, pero que lo analicemos el fenómeno cerdo, cerdo es un arquetipo conformado por unir en una sola persona todas las cosas que nos parecen asquerosas, arrebatos, abyectas, inundas, miserables, eso lo proyectamos en un medio masivo de comunicación, gala en el subconsciente colectivo de la gente y de la noche a la mañana cerdo termina convertido en un ídolo popo, en realidad en ese caso es un ídolo popo. Yo lo despreciaba por feo, por ignorante, por falta de recursos, pero cerdo realmente no tiene la culpa, él es el resultado de unos políticos que generan miseria, que generan pobreza por tanta corrupción, a mí me recuerda mucho la película de cerdo, es una figura polimundese que nos quisieron vender en los 50, 60, que era la del vaquero blanco que nos lo mostraban como el buey cuando era el invasor y al indio nos lo mostraban como el malo cuando era el invadido, el mundo al revés. Bueno, recién vamos.